Música Vete Miquillo Alejandro, ve nomás el trabajo de mi amigo, ahora sí que pelando elote, la técnica, nada más el filito que tiene, a ver papi, presúmale al pueblo, presúmale al pueblo, ya nomás, eh, échale, ya nomás, el trabajo de mi amigo, que lo siga haciendo, y eso sí, tómamele la carita porque está con las reglas de sanidad, como debe de ser, padre querido, tu nombre completo, Miguel Méndez Segovia, Miguelito, de lejito, pues ya ves como está lo del covía, hasta nos echamos una caguama juntos, ahorita nos tenemos que cuidar, padre, como va la situación, como vas creciendo, Fernando, aquí te veo que estás encargado, ahora sí, de darle a la gente lo mejor en calidad y en frescura, pero ¿cómo está respondiendo el pueblo de Tabasco en las ventas? Pues ahorita no hay una gran cantidad de ventas, pero me conformo para sacar para el pollito, para el frijolito, con eso más que suficiente, y más ahorita en este tiempo que hay COVID, con eso estamos contentos, no hay para hacernos ricos, pero eso sí, traemos lo mejor, la calidad para nuestra clientela. ¿Ahí está el negocio? Ese es el negocio. A ver, vamos a verlo, oye, pero deja el machetón porque parece asaltante aquí de mi colonia. Soy ratero, soy ratero. ¿Eres ratero? Trabajo por rato. Ah, bueno, ya decía, soy ratero porque trabajo por rato. Óyeme, esto que vemos aquí, mira, Alex, su negocio es muy sencillito, pero muy humano y muy práctico. Esto que vemos aquí, papacito lindo, con esto, ¿cuántas familias mantienes? Mantengo seis personas. ¿Sueis personas? ¿Sueis personas? Ah, caray, y con todo respeto, ¿cuál es tu ganancia al día? ¿200, 150 pesos? ¿Cuánto te da para mantener seis personas? Normalmente mi ganancia, 200, 300 pesitos. ¿Al día? Al día. ¿Y con esos 200 pesos te da para seis personas? Pues somos pobres, hermanito, a veces tenemos que comer como el gusano. Lo que nos regala la naturaleza, chipilín, chaya, así, otras cositas por ahí, con plátano verde. Ahí nos la vamos llevando. ¿Ustedes podríamos decir que esta fruta y verdura la aprovechas para alimentar de pronto a la familia? Así es, lo mejor. Oye, hermanito, y ahorita con esta situación del COVID que poco a poco va agarrando el ritmo económico, ¿cómo va la cosa? Pues ahí la vamos llevando, ahí vamos. No te voy a decir una gran ganidad, pero ahí vamos, poquito a poquito. Traemos exactamente, calculando... ¿Están compadre, compadre? ¿Cómo estás? Traemos exactamente, calculando para el día, para que le traigamos frescura, calidad a nuestra clientela. Muy bien, padre. Haz la invitación a la gente que venga a consumir lo nuestro. Bueno, la invitación a todos mis amigos, mis clientes, a que pasen aquí al mercado de Atasta, en frente de la carnicería Grijalva, a un costado del mercadito, la mejor calidad. ¿Y preguntamos por quién? ¿Por el pelelote, por el chaparrito? ¿Por qué preguntamos? Ah, aquí soy conocido como el flaco, por el flaco. Eso es todo, flaco. Me da gusto, hermano. Cuídate, flaquito. Gracias, igualmente, poquito. Dale, flaquito. Ahí está. Miren, miren, Alejandro. El flaco gana 200 pesos al día y con 200 pesos alimenta a seis personas. Y sigue pelándolote, flaco. Ahí está. Pega pelándolote. Ahí está. Vean qué bonito. Así que, ah, igual la recomendación que me estaba dando la gente de salud, que si usted viene, ya no era como antes. ¿Te acuerdas, Alejandro? Antes podías estar tocando el tomatito, podías estar manoseando el plátano. Ahorita ya no, papacito. Ahorita nada más lo ves y lo agarras por la cuestión del COVID. Informo Paco Mesa desde la Colonia Atasta. Para todos ustedes, apoyando lo nuestro, el comercio local. Con las tomas de Alejandro Castro Luga. No te me pongas checho, mi flaco. Aquí está con nosotros. Adiós. 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 Adiós.